Hoy en Todo Deportes Rodrigo de León y Robert Arias habrían dado positivo en controles anti-dopaje en las semifinales del torneo anterior Barbin Ceballos está de vuelta después de dos años y podría reaparecer este fin de semana con comunicaciones Santiago Morandi habla del juego del próximo domingo de visitante contra el equipo de Heredia Los Rojos viajan a Morales y Sabal Marquín se visitará a Sheila Jumario Camposeco y se reportan listos para el Clásico del Occidente Toda la programación de los partidos de la Liga de España Y la selección femenina de rugby debuta mañana en la Copa Mesoamericana Aquí inicia Todo Deportes